Música 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 Vive dichosa debajo de los labreres Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Ay, 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 corazón Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Abollos de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar a las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en la anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matos El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el coprero Echan un grito a todos A la una, a las dos, a las tres Yo sé que me andas buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me haré entrebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matos El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Buenas noches Buenas noches Buenas noches, buenas noches Era una noche Cerebrosa y fría Cuando las horas en silencio Me pasaban La son sin él En un reloj Le seguían Los aleteros De un senso Que vagaba Con la mujer Mi amor la había ofrecido Por quererla Mientras ella fuera fin Yo sin saber que En su pecho Me ocultaba La guijón De una serpiente Para herirme Viva el Salvador Viva México Anda mujer Con Dios que te perdonó Ya no quisiste Vivir de mi pobreza Tal vez Tal vez Otro hombre Te promete Y a riqueza Yo no te ofrezco Más que un poco Corazón Anda mujer Con Dios que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo Y en esta piedra Con mi propia mano Escribo La perdonada Levanto tu castigo Era una noche Tenebrosa y fría Cuando el silencio La zona se pasaba Le sol si venía en un reloj La casería En la letra Y en un sentimiento Y en un sentimiento Y en un sentimiento Y en un sentimiento Escribo Yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida es el burro, yo lo jugué. Y todavía valor me sobra. Hasta donde tuve aposté. Si me matas a balazos, que me mate al cabo y qué. Al burro de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la impotequé. Y todavía valor me sobra. Hasta donde tuve aposté. Si me matas a balazos, que me mate al cabo y qué. ¡Gracias! Al burro de amor me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la impotequé. Y todavía valor me sobra. Y todavía valor me sobra. Hasta donde pude aposté. Si me matas a balazos, que me mate al cabo y qué. ¡Ahí va, señoras y señores! Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué centurita. No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. Eres vaso de cristal que en el mar andas nadando. Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando. No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando. ¡Qué bonito, qué bonito! Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar. Bonitas son las muchachas sacándolas a bailar. Por dinero y no por señas. ¡Ay, qué re chulo es amar! Me subí al cerro Basato a preguntarle a Cupido. ¿De cuál era la campana con que se tocaba olvido? Para olvidar esa ingrata, que olvidarla no es podido. ¡Señora para Antallagua, para Las Gerardecas, y para el mundo ¡A donde bucks el programa tan lindo! ¡E en mi querido Raúl siempre! Cúmpilo le contestó No le metas con tealupino La mujer que se hace losada Le pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra 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 Gracias por ver el video. 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 Llorar y llorar es mi único consuelo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Yo soy el hombre. Yo soy el hombre que me paseo por tus barrios. Dime si ya no... ¡Suscríbete. Hasta muy tarde. Un corrido. ¡Suscríbete. Tu compañero. ¡Suscríbete. ... 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 Este caballero, este don con nosotros Para el cual pido un gran, gran aplauso Por todo lo que representa Permítanme tener el honor de ponerle esto La Virgen de Guadalupe Y que la Virgen de Guadalupe los guíe, nos lleve Y los tengamos mucho tiempo Este hombre tiene un programa muy hermoso Que es pura música norteña grupera Pero miren, quiero que vean estas camisas Se vientan unas camisas verdaderamente extraordinarias Volteense de espalda mi sheriff Para que se persiguen viejos incrédulos La única patrona de todos los mexicanos Donde estemos en Acapulco, en Tamaulipas, en Zacatecas Donde usted quiere ser nuestro símbolo Muchas gracias Y que Dios lo bendiga a usted Y que siga con su programa tan hermoso Gracias Llevando siempre alegría Y ayudando a tantos gruperos Que hay tan buenos en la República Mexicana Muchas gracias a nosotros Ya nos bendijo la Virgen y Dios Con alguien como usted y su familia Se los dejo Don Antonio Aguilar con ustedes cantando Ahorita va Vámonos La historia de un pelado No agraviendo a los presentes Gabino Barrera Que dejan hijos por donde quieren después lo reconocen cuando les dicen papá Ya vino Barrera Ya vino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño Al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traiba punteado El sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien Me lo llevo pa'l rancho Usaba un guarachi Y a veces A raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella Le vino en la mano Gritaba ¡Viva tu mamá! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata Con una botella De calle En la mano Gritaba ¡Viva zapata! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata El 17 de marzo El salvo de Agua Prieta Llegó gente Llegó gente De donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago Y el moro Dos caballos De primera El moro De Pedro Frisby Era del pueblo De Jumpas Muy bonito Muy bonito Y muy ligero El relámpago Era un salno Era un caballo De estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Ya no vuelve a su pesebre Mi fiel caballo No vuelve No Ya no Relincha de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte Perra Que un de repente Se lo llevó Ay Murió mi caballo Vaya Cuanto he llorado Porque él murió Maldita la suerte Por ser encantador Fue un potrillo Con más brillo De otro caballo Cualquiera Y como yo Lo hice mío Lo puse muy Corredor Era lindo Mi caballo Era mi amigo Maldita la suerte Maldita la suerte Maldita la suerte ¡Viva México! ¡Viva México! Maldita la suerte Un día 28 de enero Como me ire esa fecha A don Lamberito Quintero Lo seguí una camioneta Que va con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No seguí una camioneta Lamberito sonriendo Le dijo Pa' qué son las metralletas Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron a un muerto El enemigo de Lamberito Quisieran que fuera un cuento Pero señores es cierto No seguí una camioneta No seguí una camioneta Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tu vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los teos Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a la tierra blanca Tú que lo has visto pasar Recuérdales que a Lamberito Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán S paréntesis Mesmo No seguí una camioneta Yo estaba courageous La camioneta Bueno, yo estoy nervous Pero yo estoy de nuevo Que saleicktil Yo estoy de nuevo Yo estoy de nuevo Yo estoy de nuevo Cuántos cilgueros y censón les veo pasar Pero qué tristes cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Llorando al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave Sin flor alguna Son locas secas que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo una fue Que no ha olvidado Y a su sepulcro Decente mi general La operación va a murmurar Y amigo fiel Y buen soldado Grabo en su tumba estoy presente Que no ha olvidado Que no ha olvidado Yo soy el aventureno, el mundo me importa poco, cuando una muchacha me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las patas y las chaparritas, las fracas, las gordas y las chiquititas, chisteras y violas y divorciaditas, cantan las chatas de caras bonitas. Y por ahí luego aquí cantando con mi canción, yo soy el aventureno, igual que todos ustedes muchachos alborotados, puritito corazón. Y el mundo me importa poco, cuando una de mis lo que quiero, soy honrado, buen amigo, vacilador, vacilador, vacilador. Yo juego, baraja y sepa rantear, domingo les tomo tequila o mezcal, también un pujito, también un champán, domingo les tomo yo tengo chumbas, mamá, 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 te quiero mucho, no me la empuje por favor. Yo soy el aventurero y a mis viejos les digo, a todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí, cuídenlas, 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 o no respondo. ¡Viva Colombia! ¡Viva México! Yo, yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta pensar de todo, y a ustedes también. Me gustan las altas y las chaparritas, las sacan las golas y las chiquititas solteras, sin dudas, sin divorciaditas, me encanta la chata de cara bonita. Que tengan sus suegros, que no sean celosos, que tengan cercanos, que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Me gusta la vida, gigante la voz, soy aventurero, no es vacilador. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero igual que todos ustedes, queridos hermanos. ¡Y ahí nos vemos! ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero yo soy! Voy a cantar un corrido, sin agravió y sin disgusto, lo que sucedió en tres palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grave fue su resulto, su madre se lo decía, hijo no vayas al baile. Y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde, para qué cuidarse tanto. Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión, toditos lo saludaron, como era un hombre de honor. Se dijeron los martíneos, cayó en las redes el león, como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión. Cuando con pistola en mano, Andrés bailó y lo casó. A los primeros balazos, Simón habló con violencia. Andrés, Andrés, dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa, quiso lograr a Martínez. Le falló la resistencia, como a los tres días de muerto, los martíneos fallecieron. Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio, porque matar a un compadre, era ofender al eterno. Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de traba, era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba. Él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. A mí se me afiguraba, que no te volvería a ver, parece esa mapolita cortada al amanecer. Parece esa mapolita cortada al amanecer. Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza, le paso lo que a la mía, por andar en la vagancia, perdió un amor que tenía. Por andar en la vagancia, perdió un amor que tenía. Ay, a caballo van los hombres, y en mula van las mujeres, y en burro ya saben quién. Estrellita reluciente, de la nube colorada. Si tienes amor pendiente, tócale su retirada. Ya llegó el que andaba ausente, y este no consiente nada. Ya llegó el que andaba ausente, y este no consiente nada. Ya llegó el que andaba ausente, y este no consiente nada. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, me llega su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Y de ese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león, no vaya a sacar mi espada, y le atravese el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida atrás, de quitar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol. T/. Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un retrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron el toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado De tres caballos que tengo ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone A la amable concurrencia de este hermoso Boyacá Ahí les va una canción romántica Se llama Ay Chabela Aleluya, aleluya Mi cara quiere hablar era suya Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca Yo te digo Ay Chabela Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias Yo te digo Ay Chabela Cuando paso caminando Debajo de tu ventana te echo un grito Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano Y me dicen No está Chabela Todo Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo te digo Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Más después te me acuerdo Y con los otros vacilando Y te digo Ay Chabela Más si al fin me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay Chabela Más mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo Y te digo adiós, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo diré En mis días y en mis noches me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo y te digo, dos pa'rriba Ay, Chabela ¡Ay, Chabela, 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 Chabela Este es de Sinaloa, es una canción eterna Que siempre la tiene que tener todo cantante Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es El amarte chiquitita Pero chiquitita No te voy Seguir amando mi gusto es Pero chiquitito Yo te voy Seguir los pasos Adonde estés Aunque me den de balazo Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chasing stars and holding view I can't see the end but we'll see it through Flying Get on board We're smiling On top of the world Dangerous times don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Flying Get on board We're smiling On top of the world Flying Get on board We're smiling On top of the world It wasn't too long We're smiling On top of the world With a sign of mind It's too cold It's too cold Gracias por ver el video